Alerta farmacéutica, Sanidad ordena la de un lote de Omeprazole. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado nuevas retiradas de un lote de Omeprazole comercializado por el Laboratorio Estada SL y fabricado por el Laboratorio Liconsa, S.A. La advertencia en cuestión afecta al Omeprazole Estada 40 miligramos cápsulas duras bastro resistentes. Debido a un resultado fuera de especificaciones en el contenido de principio activo. El medicamento, con número de registro 69.487 y Código Nacional 660.281, se vende en una presentación de 28 cápsulas en blister. El lote que ha motivado la alerta es el ELC 63.278 con fecha de caducidad de 31 de julio de 2024. El defecto detectado por la AEMPS se clasifica como clase 3. Como medida cautelar. Se ha ordenado la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas del lote afectado y su devolución al laboratorio por los cauces habituales. Las comunidades autónomas deben ahora hacer el seguimiento de su retirada y asegurar que se cumplan las medidas adoptadas. El Omeprazole está indicado para su utilización en el tratamiento de la dispepsia. La úlcera péptica, las enfermedades causadas por el reflujo gastroesofágico y el síndrome de Zollinger-Egison. Causado por el tumor denominado gastrinoma. No se trata, por tanto, de un protector de estómago como tal. Y además, siempre debe consumirse bajo prescripción médica, siendo adquirido con receta.